Los esperamos del 26 al 29 de septiembre de 8 a 5 de la tarde. La iniciativa busca darle continuidad a la promoción de ciencia, tecnología e innovación en todos los sectores de la sociedad, con plataformas que lleven al éxito a las próximas generaciones. Es el objetivo del IV Congreso de Ciencia, Tecnología e Innovación, organizado por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, SENACID, que año con año busca promover la reducción de la brecha digital en Guatemala. El conferencista Armando Cáceres indicó que es necesario que Guatemala invierta en ciencia, tecnología e innovación para actualización de la población. De todos he sabido que los países que han logrado salir adelante en su desarrollo es precisamente porque invirtieron en ciencia, tecnología e innovación. En cambio nosotros realmente es poco lo que se invierte, cuesta ejecutar esos fondos y en general pues no se está permitiendo que la intelectualidad guatemalteca genere soluciones a los problemas. Con la creación de plataformas y medios digitales, se busca brindar herramientas a las instituciones para capacitar a su personal y así generar cambios y desarrollo en cada empresa. El titular de SENACID, Oscar Cobar, expresó, Este congreso contará con 20 conferencistas internacionales que tratarán temas de última generación en salud, ambiente e innovación tecnológica y cambio climático. Concluyó que es necesario que los jóvenes se involucren para conocer sobre las nuevas tendencias en medios digitales. Además hay actividades relacionadas con los jóvenes para fomentar que la juventud se involucre más en actividades de ciencia y tecnología que nuestros jóvenes estudien carreras de ciencias como química, física, matemática, biología para que sean la base de nuestro recurso humano que desarrolle en un futuro cercano a la ciencia y la tecnología en el país como ejes de desarrollo nacional. Para DCA TV informó Noé Pérez